Música Les habla el candidato mas viejo pero el mas joven de espíritu Ahora mi tierra la quiero moderna y con libertad Lucho por ella hasta que esté bella y con la verdad Quiero el progreso con todo mi esfuerzo para mi país En una alianza el cambio avanza con PPK Una responsabilidad de toda la clase dirigente De todos los adultos mayores de los gobiernos de crear trabajo Perú mejor, hacia un país sin pobreza, con oportunidad Hacia un país sin tristeza, ahora nunca pertenga Vamos Perú, hacia un país con oportunidad Música Música